Buenas que tal Maguez, bienvenido a tu canal de referencia de juegos de mesa Aquí tenéis, si os gusta el Cortex, han sacado una nueva expansión, el Cortex Challenger Este es un juego de la editorial, me ha traído la editorial Azmudin Y en este trae 8 nuevos retos En mi jugada anterior ya traía unos que eran táctiles Pues este tiene esos, más otros más ¿Serás capaz de conseguir junto con tus amigos ser el más inteligente de todos? Vamos a ver cómo se juega este Cortex Bueno, pues aquí tenéis el Cortex, el juego Aquí ponéis las especificaciones, 8 nuevos desafíos Y nada, vamos a ver qué contiene Bueno, pues una libre instrucción es súper sencillo Y aquí tenéis, porque se me ha movido, esos son los cerebros El juego consiste, el que primero que consiga rellenar un cerebrito de los 4 colores, pues gana Aquí tenéis, aquí están las cartitas De diverso, donde están todos los, las pruebas, ¿vale? Depende de lo que ponga aquí, será una prueba u otra Y aquí están las pruebas, ¿vale? Espera, espera, espera un momento ¿Te gusta lo que estás viendo hasta este momento? Pues dale aquí abajo un botón que pone suscríbete Dale un buen like y comenta lo que te está pareciendo el vídeo Pues sin más preámbulo, vamos a continuar Cómo se juega al Cortex Súper interesante Bueno, pues así es como se dispondría una partida Se dejaría el mazo aquí central Que como veis aquí el anverso, os voy a explicar cada prueba Lo que es Los cerebritos Como he dicho, que consigan el cerebro entero Una parte de cada color Gana la partida Como veis, estas cartas, si habéis jugado a un Cortex Lo sabréis Esas son cartas táctiles, ¿vale? Tienes, las pones encima de la mesa Todas Y todo el mundo, sin excepción Puede cogerlas Y tocarlas, manipularlas Como quiera durante 30 segundos Pasado el tiempo Se recogen Ya, es una verdad que esta prueba yo he jugado Y es complicadilla, ¿sabes? Y se dejan al alcance de todo el mundo, ¿vale? Aquí, aquí está Bueno, pues así empezaría la partida Separando las cartas táctiles De el resto de cartas Y ahí se empezaría El jugador más joven sería el que empezará La partida Cogería la primera carta Ahora os contaré Y ahora os contaré cada una lo que es, ¿vale? Esta ahora no os preocupéis Que ahora os contaré Y se le da la vuelta Y en ese momento Empieza a jugar todos a la vez, ¿vale? El primero que sepa El resultado De la carta Pondrá la mano Y se habrá acabado Si se equivoca No puede No puede jugar El turno siguiente Si acierta Se lleva la carta ¿Vale? La carta esta se la llevaría Y cuando Como ha sido Puedes tener cuatro Y en el momento Que consigas dos Del mismo símbolo Puedes intercambiarla Las dos Pasaría a un mazo de descarte Y coger tu primera pieza De cerebro Lo que he dicho Cuando consigas Las cuatro Ganas la parte Bueno Vamos a empezar a explicar Cada carta Y cada prueba Esta carta Es regata Basándote en tres fotografías Simultáneas Esta tres fotografías Significa Que son la misma Uno, dos y tres Es la misma Tienes que averiguar Que barco va El primero ¿Vale? Porque si os dais cuenta Cada uno Concatena La misma A ver Aquí El primero Sería El barco azul ¿Por qué? Porque Si veis Esto Si fuera En una fila Sería El azul El rojo El negro El negro ya viene aquí O el rojo Como queráis Es la miófila aquí ¿No? Tras bar negro Que coincide Y tras bar verde Y el tras del verde Que me vendéis La fila de abajo Sería en la marina El primero Que lo consiga Pues Taparía la carta Y se llevaría La carta De la regata Vale El siguiente Es Esta Se llama Recorrido ¿Lo veis bien? Recorrido ¿Vale? Recorrido Es un poco más complicado Pero no tiene Mucho misterio Empezando En la forma De la esquina De color verde Esta ¿Cuántos movimientos Son necesarios Para llegar Hasta la forma De la esquina roja? Aquí Movimiento válido Se hace en la línea recta Y permite cambiar De dirección En una forma O color idéntico A la forma Donde se ha realizado El cambio de dirección Anterior Muy bien Tienes que decir El número de movimientos Que hay Por ejemplo Aquí tendrías que ver Uno Que coincidiera En color O forma Para llegar Hasta aquí ¿Vale? Por ejemplo A ver Que voy a hacerlo En directo Este es muy sencillo La verdad que lo he hecho El primero que ha salido ¿Vale? De aquí Sería aquí Y coincidirá El color Y de aquí En dos movimientos Se llega ¿Vale? Es muy sencillo No sé oír De color a color De igual La forma O color Es muy sencillo Me la llevaría ¿Vale? La verdad que este juego A Martina le encanta Vale El siguiente Que este no le gusta mucho A mi conchi No le viene muy bien Por las demás formas Se llama Forma imposible ¿Vale? Te doy la vuelta Y tienes que averiguar Que figura De todas estas Cual es el color De la forma imposible De realizar En volumen ¿Vale? En volumen Que sería Yo la veo fácilmente Porque me gusta Ese tipo de Estos son como si fueran Psicotécnicos ¿Vale? Este juego me encanta Porque es Si tienes preparando Algún tipo de oposición O alguna cosa Estos juegos son buenísimos ¿Vale? Tienen muchos ejercicios Sería este Seguro Porque este no se puede hacer Es imposible Que se pueda hacer En forma El morado ¿Vale? Me llevaría La cartita El siguiente Preparación Es Proporción Esta ¿Lo ves? Esta tienes que ¿Qué objeto tiene Mayor proporción De parte oscura? Este muchas veces Tengo que verlo Porque me cuesta El tema de fracciones Y eso Porque realmente Como lo veis Son fracciones Por ejemplo Aquí sería ¿Cuál es el que más ocupa? Aquí sería Un cuarto Que si lo dividís Por lo que dé Sería el que más ocupa ¿Vale? Este sería Cuatro octavos Y este sería Seis octavos ¿No? Pues yo creo que El que más ocupa Es el rojo ¿Vale? Porque es el que más ocupa De todas formas Si no veis Aquí hay un numerito Va la solución Alguien que tenga Que sea sensato Que sea novel Que sea noble Quiero decir Que tendrá Todas las soluciones Eso es difícil En muchos amigos míos Pero bueno Así es El que lo ha aceptado Lo he dicho Con una mano Y se lleva lo que es La carta Cuando tenga dos Lleva un cerebrito Pero ahora Les voy a explicar Una a una Las pruebas Este es Este me gusta mucho Y a Martina le encanta Muchas veces Me pongo con ella Sin punto ni nada Y le voy sacando cartas Para ir Mejorando A sus habilidades Que por eso Este juego me encanta Es uno de los Que utilizo bastante Por eso Me gusta Y nada Sin más preámbulo Vamos a seguir Mi niña tiene 6 añitos Y lo hace perfectamente Este juego es para más De 8 Pues imagina Mi niña con 6 Lo hace Vale Sin más preámbulo El 3D De los 4 objetos De la esquina ¿Cuál es idéntico Al objeto del centro? Este objeto Que hay en el centro Y aquí hay variaciones De objetos Veis aquí La pelota es más grande Pues eso es El que más rápido Que lo haga Pues sería esta La B ¿Veis? La B De forma no sé Si se aprecia bien En la cámara Pero a simple vista Se ve fácilmente Y poco a poco Cada vez lo hacen más rápido Bueno El siguiente Este me gusta Porque muchas veces Te lleva sorpresa Este parece fácil Pero no lo es Cuadrados ¿Cuántos cuadrados En cuentas En el dibujo? Vamos a ver Aquí tienes que ver Los cuadrados que hay Y no se compone A su vez A los cuadrados ¿Vale? Aquí voy a 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Vale? Ahí bien, ¿no? Uno grande 7 Y aquí Otro 8 ¿Vale? Eso es Hay que ver Cuadrados Incluso Donde no Los cuadrados Se compone A otros cuadrados ¿Vale? Otro cuadrado Y aquí Aquí tenemos El código Este me encanta Mucho Porque la verdad Que en el juego No sé si lo explica Yo lo muchas veces En el juego Las reglas ponen Que partiendo del centro De la carta Que código encuentra Siguiendo el orden De los símbolos Indicados en la flecha Yo lo que hago Sin verlo Es que lo pueda Decir el código No sé si yo soy Un poquito cabroncete Le quito la carta Y me tiene que decir De memoria El código ¿Vale? Desde el centro Hasta el centro Es muy sencillo No falta que lo diga ¿No? Sería Za Ni Estaba otra vez El círculo Bu Y fo Es que ciertos Pero sin mirar Mi casa Mis normas Bueno Pues el último El último Que puede ser Que más El que más rabia le tengo Y yo supongo Que todo el mundo Es El desafío táctil Cuando salga Al que le toque Esta carta permite Que el jugador Que se haya llevado La carta anterior Se enfrente Al desafío táctil Los demás jugadores Eligen una carta Del mazo De las 10 cartas táctiles Y se la presentan Boca abajo El jugador Dispone de 10 segundos Para reconocer El objeto O la textura Utilizada Únicamente El táctil Solo se permite Una respuesta Por ejemplo Estas Fuera esta No voy a dar más Sería Flower Power ¿Vale? Esto es complicado Ya os digo que esta prueba Es agüita Esta es muy difícil ¿Vale? Bueno Pues así Iría pasando el turno Iría Cogiendo los cerebritos Y El que más tenga Cuando ya Bueno El que más tenga No, perdón El que consiga los 4 Uno de cada color Pues Habrá ganado la partida Bueno Pues ahora voy a Decir Mi opinión personal Sobre este juego Yo había jugado A varios cortes Anteriormente La verdad que La temática Me encanta Este tipo de juegos Y eso de ir variando Las pruebas Cada vez Eso me fascina Este corte Es un juego Muy dinámico Y me ha parecido Bastante Interesante Si Habéis jugado ya Cortes anteriores Viene bien De vez en cuando Ir cambiando Lo que son Los ejercicios Y la editorial Lo consigue perfectamente Este juego Este tipo de juegos Viene muy bien Para todo tipo De edades Tanto mayores Como pequeños Y les viene Muy bien Para el desarrollo De la mente Pues nada Sin más preámbulos Lo aconsejo Si veis este vídeo En épocas navideñas Lo voy a subir en breve Antes de la navidad Os aconsejo De que lo adquiráis Porque es un regalo Muy bueno Y muy inteligente Aquí abajo Dejaré el link De la web Donde se puede adquirir Así Os tendréis Lo más cómodo Solo pinchar Y comprar Pues nada Sin más preámbulos Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Muggles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!